Nosotros en materia de trabajo de gestión estuvimos trabajando vía Zoom con distintos funcionarios tanto nacionales como provinciales, estuvimos trabajando mucho con el Ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, en la cual por supuesto que en primera plana teníamos todo lo que era el sistema de salud. Todas las acciones, todas las prevenciones que tuvimos que llevar adelante se maneja hasta el momento desde esa óptica. En lo que es materia de trabajo que hemos realizado nosotros en la cautiva, hemos estado trabajando en lo que es la escuela nueva en donde tiene un problema muy importante en lo que es la plana del techo porque se llueve y posterior tiene toda una situación con el tema de la iluminación y toda la parte eléctrica. En la primera etapa lo que estuvimos haciendo es haciendo toda la plana del techo, pintándola con pintura óptima para lo que es el saneamiento de lo que es las goteras y todas estas cuestiones que hacen a los días de lluvia. Entonces, bueno, ese trabajo, un trabajo que lo hemos acordado con el Ministerio de Educación de la provincia donde es un proyecto que es de 1.800.000 pesos para llevar adelante todo este emprendimiento, todas estas cuestiones necesarias que tiene la escuela. Posterior a eso y como culminándole el proyecto, lleva todo el pintado interno de la escuela, de las aulas, Zoom, todas esas cuestiones. Entonces es un trabajo arduo y muy importante para llevar adelante. Estamos trabajando con lo que es el campo de Doma. Estamos haciendo este salón tan importante que hemos podido gestionar a través del Ministerio de Turismo de la Nación. Una obra que llevamos adelante, un recurso que nos dieron un millón de pesos. Y bueno, gracias a ese millón de pesos, hoy estamos llegando a la plana del techo que estamos trabajando con empleos municipales. Eso también va a quedar un espacio muy lindo para todo lo que es actos, actividades para los gauchos. Un espacio muy lindo y acogedor que es necesario en ese lugar. Estamos trabajando en algo muy importante que es un proyecto ambicioso que tiene La Cautiva con el gobierno de la Nación, con obras públicas. Hemos presentado por 8 millones de pesos para hacer cordón cuneta y eso nos permitiría ir cerrando ya otras manzanas más en cordón cuneta y eso ayuda mucho a los desagües, a la organización y urbanización del pueblo. Entonces eso, bueno, estamos próximos a firmar, así que estamos trabajando en ese proyecto. Entiendo que antes del fin de mes deberíamos cerrar esa situación de la firma de convenio. Estamos trabajando en algo que también nos hemos propuesto, en la limpieza de los terrenos. La limpieza sobre todo en la parte este de nuestra localidad, que tenemos varias manzanas ahí que estaban bastante feas, bastante crecidas con el pasto, los yuyos, bordos de tierra. Bueno, estamos haciendo un trabajo desde la municipalidad con el equipo de Corralón en donde estamos haciendo toda una limpieza general para después a los dueños de esos terrenos cobrarle el trabajo que estamos haciendo. Bueno, todo eso en materia de obras públicas, hemos comprado y hemos adquirido nuevas luminarias LED. Hemos terminado de poner ya la iluminación en todo lo que es la calle de la Vía, la calle Francisco Ferrero, que ya tiene en su totalidad luminarias LED de 250 watts porque eso fortalece la iluminación, porque tenemos el paseo ese del algarrobo, que ahí, el calde, mejor dicho, que ahí tenemos, bueno, con la iluminación esta nos permite cuidarnos más y tener más seguridad en ese espacio. Hemos comprado 20 luminarias nuevas más LED que próximamente vamos a estar cambiando otros artefactos. Bueno, estamos trabajando en materia de lo que se viene ahora, la limpieza del pueblo, la limpieza y pintura de los cordones cuneta, todo un trabajo que venimos haciendo con gente que tiene una ayuda social por día, que van, que necesitan pagar el agua o necesitan tener algún impuesto para pagar, entonces le damos la posibilidad de que trabajen y que a su vez se lleven plata para su casa a través de estas actividades. Así que, bueno, un trabajo permanente, un trabajo que no hemos parado, por suerte, y que, bueno, los empleados municipales y equipos de trabajo que uno cuenta realmente te apoyan y te ayudan a llevar adelante estas acciones, como fue también ese hermoso paseo, ese hermoso lugar que hemos armado el auditorio, la municipalidad también la hemos reestructurado. Bueno, el trabajo que venimos haciendo en la Escuela Vieja, que es un espacio netamente cultural, un espacio que tiene la municipalidad y que próximamente vamos a estar armando el espacio de deporte, que también está muy lindo, tan igual como el auditorio, pero un espacio deportivo. Próximamente estamos ya finalizando el merendero que va a estar dentro de ese lugar y con un proyecto muy lindo para más adelante que va a ser el museo que queremos armar ahí en la escuela, que esto te lo estoy adelantando. Y también tenemos otro proyecto muy lindo en otro espacio que está cerca de la municipalidad que queremos hacer la nueva sala velatoria. Así que, bueno, con esas actividades estamos como una meta propuesta para ver cómo podemos llevar a esos objetivos. José Luis, la función pública hoy tan cuestionada en el país, estamos hablando más de todo a nivel provincial, a nivel nacional, de los grandes funcionarios y todo esto. ¿Cómo es la relación de ustedes con los funcionarios tanto provinciales o nacionales? Porque teniendo en cuenta que a veces siempre ustedes comenzaron con la función pública con Macri, y en este caso ahora están con Fernández. ¿Cómo están trabajando? ¿Es igual? ¿Cambia un poco? Bueno, hay posicionamientos políticos o posicionamientos partidarios en la cual uno se debe y debe respetar esa posición. Y es muy importante a la hora de que vos te sientas con un funcionario, tener en claro cuál es la postura que uno lleva desde una localidad como La Cautiva en esa materia y que el funcionario entienda que uno va a pedir por una cuestión lógica, somos Argentina, somos Córdoba, es La Cautiva. Entonces, ese día y vuelta yo creo que es muy importante que se entienda. Por supuesto que cada estamento superior siempre tiene su modo de trabajo. Cuando uno va y pide por la provincia, piden representación de la provincia de Córdoba como La Cautiva dentro de ese lugar y las necesidades que tiene La Cautiva. Lo mismo hacemos a nivel nacional. Entonces, marcando esa situación o esas distancias partidarias, uno empieza a actuar como es la gestión. Entonces, el funcionario sin duda que quiere mostrar también acción y quiere mostrar algún tipo de situación que puede ser factible para La Cautiva y ahí empieza a entrelazar vínculos para poder lograr que la gestión empiece a tener beneficios para la sociedad, en este caso de La Cautiva. Entonces, marcando eso, yo creo que el paso posterior siempre es después ver qué puedo conseguir. Si puedo conseguir viviendas, si puedo conseguir con cunetas, asfalto, lo que surja. Por supuesto que ahora con esta situación de pandemia que tenemos, con esta situación que tenemos, tenemos que poner el motor en marcha de lo que es la Argentina. Y de ahí vamos todos en esa posición. Marcado esto, lo que voy a decir, que siempre se ven, se ven estas críticas entre funcionarios, digámoslos, en los niveles superiores, que como uno ve un gobernador, un jefe de gobierno, un presidente, un gobernador de una provincia como la de Córdoba, como son los diputados, y todas esas pujas políticas que empiezan a haber entre medio. Mientras más puja política hay, a veces es producente y a veces es contraproducente. Producente, cuando vos te presentás en una mesa, tirás intercambio y decís, mira, mi posición es esta, la mía es esta, pero encontramos un punto medio. Perfecto, es bueno. Contraproducente, cuando yo digo, no, yo no quiero lo que vos haces, por lo tanto yo a vos no te doy nada porque no quiero y me posiciono en eso, entonces ahí empieza a perderse esta visión de qué le das a la sociedad. Porque en definitiva a nosotros los elige la sociedad y la sociedad después a nosotros los empieza a exigir para qué está pasando, qué pasó, qué propusiste vos y de la campaña, qué lograste y qué no hiciste. Entonces cuando vos entras en ese ida y vuelta tenés que buscar un equilibrio y no es fácil encontrar el equilibrio porque por ahí es muy fácil charlar, hablar, pero en la práctica cuando tenés que volcarlo tenés que ver qué es lo que le brindás a la gente. Cuando vos le empezás a brindar cosas a la gente, automáticamente la vara o la medición se te sube, es positivo, es bueno. El problema es que en esta época donde no tenemos acciones por la situación económica que estamos padeciendo, no tenemos acciones por la situación de la pandemia en donde te dicen, no, vamos a resguardar, no sabemos qué va a pasar, tenemos incertidumbre, qué es lo que vamos a pasar de acá en septiembre, cómo vamos a salir de esto. Bueno, cuando vos tenés esas cuestiones, se te hace muy difícil poder gestionar cosas importantes para tu localidad. Y ahí es donde yo, en lo personal, empiezo a trabajar con el equipo municipal que tengo, empiezo a buscar alternativas, esto de la charla con el Chin, esto de poder pintar una sala, esto de poder lograr mejorar un espacio de la localidad, hacia la gestión local. Entonces, ahí empezamos a utilizar los recursos propios y esos recursos, ¿cómo los utilizamos? Pensando qué mejor le viene a la cautiva. Y esa es la forma en que nosotros venimos trabajando y desarrollando las actividades en relación a lo que la sociedad de la cautiva le podemos brindar. Bueno, José Luis, gracias por llegarte al estudio número 3, no sé cuál es el estudio. Bueno, la radio nuestra no paró nunca, lo hemos hecho de acá, gracias a la tecnología, lo mismo lo hicimos con Roque, vamos a seguir charlando de cómo están los pueblos, porque nos debemos a la información, nosotros no tenemos otro objetivo que tratar de informar a la gente, así que te agradecemos el esfuerzo y bueno, estamos siempre acompañando cualquier gestión, con tanto Levalle, Río Bamba y La Cautiva, como decimos, este corredor que nos pertenece difundir, digamos. Sí, la verdad que es maravilloso todo lo que hace el periodismo, todo lo que hace la radio, la televisión, porque es justamente eso, enfocarse en todo lo que es la noticia, en todo lo que es la información, y a nosotros, los intendentes, las localidades, la gente, la familia, es muy importante que todo ese flujo de información se pueda volcar, la gente esté interiorizada en lo que está pasando, en lo que se está trabajando, y bueno, eso es muy valedero del esfuerzo que se ha hecho desde tu persona y tu equipo de trabajo, y por eso mismo estas improvisaciones que has logrado desde tu casa, desde la casa de algún otro chico que está haciendo, Marcelo, Roberto, la misma radio que tenés allá en tu espacio, en La Cautiva, que nunca han parado, como vos decís, y que siempre están predispuestos a dar esa noticia tan linda y tan bien que le hace a la gente cuando hay situaciones buenas, cosas lindas para contar, y también las cosas que por ahí dicen, che, mirá, habría que ver cómo se logra cambiar esto, porque esto no se ve bien, está pasando estas cosas, bueno, también es importante que la noticia vaya en ese sentido con la intención de mejorar.